Señalan una operación en una tienda de alquiler de barcos secuestrada por la guerrilla. Se dedican a distribuir bombas sobre barcos trucados. No los habría detectado si no se les hubiera ocurrido dejar que los barcos fueran flotando por ahí a explotarle a cualquiera que se cruzara en su camino. Necesitamos que vayáis al centro de la operación, os encarguéis de esos inútiles y desactivéis todas las bombas de forma remota. ¡Vamos, vamos, vamos! El centro de la operación se encuentra en esta ubicación, escuadra. ¡Adelante! 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 ¡Vamos, teñíos a vuestra misión! ¡No os vais a creer lo que hay ahí fuera! ¡Postil! ¡Pastil spado! Antes de empezar a toquetear donde no debemos, reunir tantos huevos como sea posible de la operación. ¡Cubridme! ¡Contacto marcado! ¡Cubridme, yo me encargo! ¡Cubrid todo lo que habéis obtenido desde el ordenador que hay cerca, y comenzaré con el proceso de neutralización! ¡Ni de coña! ¡Defended el ordenador hasta que termine de neutralizar las bombas! ¡Mierda! ¡He pisado algo! ¡Qué joder! ¡Ya lo tenía! ¡Gilipollas! ¡Distraedlos! ¡Enviando refuerzos! ¡Cubridme! ¡Armas recibidas! ¡Enviando refuerzos! ¿Cómo? ¡A darle caña a Budo! ¡We need to get out of here! ¡Unidad mercenaria blindada! ¡He just tripped on a motion detective! ¡Granada! ¡Loading! ¡Loading! ¡Elimo! ¡Estamos en la zona! ¡Se vengan a todos los campamentos! ¡Se han encendido los comunicadores! ¡Ya saben que estáis en la zona! ¡Mermaneces agachados! ¡Debemos verlo! ¡Tengo más malas noticias! ¡Estos gilipollas han puesto minas de proximidad en el río! Creo que esos son todos. Sigamos todo a rajatabla. No la caguemos más, gente. ...buena genial idea para evitar que los intrusos intentaran jabotear esta operación de mierda. ¡Cuidado por donde pisáis, escuadra! ¡Aguantad! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Ayudadme! ¡Aguantadme! ¡No me muero hoy! ¡Odio este sitio! ¿Puedo levantarme sola? ¿Una? Ni que fuera la primera vez. Parece que está sufriendo. Bien. ¡Dadme cobertura! ¡Venid aquí y ayudadme! ¡Estoy sangrando! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡Solvete! ¡Suscríbete al canal! ¡Detecto una baja! ¡Ánimo, Voodoo! ¡Bajen las cuadras! ¡Ceñíos a la misión! ¡Bajen las cuadras! ¡Bajen las cuadras! ¡Bajen las cuadras! ¡Gracias! ¡Tenéis ayuda esperando, escuadra! ¡Marcando punto de acceso! ¡Os tenéis que morir y dejarme en la mierda! ¡Ánimo, vudú! ¡Sontaron guerrilla en el área de operaciones! ¡Sí, señor! ¡Están muertos! ¡Hola! ¡Budú! ¿Me recibís? ¡Budú! ¡No! 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 Gracias por ver el video.